¿Qué es Insulza? Insulza a una persona normal, capaz de rectificar. Una vez, por ejemplo, criticó el proyecto de ley habilitante que presentó el presidente Chávez ante la Asamblea Nacional y al día siguiente en público en un programa de CNN rectificó cuando descubrió que Chile había sido el país pionero en materia de leyes habilitantes en este continente. Creo que había habido un proyecto en los años 20 o algo así. No, la condición humana es muy importante en todo esto también. ¿Y Almagro sí es psicópata entonces? Yo creo que es un psicópata, sí. ¿Qué lo lleva a decir eso? 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 ¿Qué lo lleva a decir eso?